El duro que sigue regateando, deja para Yalmiña ¡Oh, madre mía, Yalmiña! ¡El duro! ¡El duro que regatea! ¡Va a disparar el duro! ¡No me lo puedo creer lo que acaba de hacer Yalmiña y lo que acaba de... Consigue sacar Sanchís Pelota para... ¡Ay, madre mía, la de Yalmiña! ¡Yalmiña para... Lo hizo por primera vez en España, Vicente del Bosque Que hoy está en el otro banquillo ¡No pudo hacer nada! ¡Y el Casillas ahí está la de Yalmiña! Además que había salido casi, casi con la misma disposición Se podía prever que tarde o temprano iba a venir Bueno, Ramón, Adel y Yalmiña